La verdad, tenemos para hacerte una propuesta, que remitas las preguntas, que ya deben estar en el ministerio y que Natalia las estaba coordinando, directamente al correo de la comisión, así de esa manera, porque lo veía hace un momento a Lucas Godoy, que también ha mandado al correo, hace un momento intercambiamos también preguntas con el diputado Hugo Romero, con el diputado José Luis Ramón. Entonces, de esta manera, podríamos, mandándola al correo de la comisión, distribuirla para que tengamos todos los diputados que integramos la comisión. Vi la preocupación, el tiempo que te tomaste, Matías, quien te habla, bueno, sabes que fui gobernador de la provincia, hoy está Ricardo, que lleva adelante, Ricardo Quintela, que lleva adelante una tarea ardua en provincias, lo veía también hace un momento a Ricardo Burgayle, que ha intervenido y que fue ministro. Vemos la presencia del Estado. Y yo, en su momento, cuando Ricardo Burgayle fue ministro, sí había un acercamiento, no puedo decir así de otros, sí, por supuesto, desde ese momento del ministro Eugenio Frigerio, pero no había. Y esto, ¿por qué tengo que decirlo? Porque vi también el Estado, el que estaba ausente, el Estado para con las provincias. Provincias muy pequeñas, como la nuestra, sufrieron las consecuencias, como lo sufrió todo el país durante estos últimos cuatro años. Pero bueno, yo decía al comienzo de mi exposición, de que estábamos para atender puente, que más allá del origen, más allá de la pertenencia que tenemos, esta pandemia no fue invento de nadie, son cosas que nos tocó, como nos tocó a todo el planeta, desgraciadamente. Al presidente Alberto Fernández, que entre la economía y la vida, prioriza la vida, una definición contundente, nos lleva a que el país esté calificado entre los diez primeros en materia de las decisiones que se llevan adelante, en preservar la fuente de trabajo, en la asistencia, y aún de mantener programas y fuentes de financiamiento para sectores, como en este caso, las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas. Vi esa preocupación, quiero que te quedes tranquilo, porque creo que en el ánimo de toda la comisión ha sido, y nos damos un par satisfecho, de la respuesta que, en tanto de tu exposición, como la respuesta que te tomaste personalmente para ir contestando cada una de las preguntas. Por eso también, esta propuesta de que remitas a la comisión, para que podamos llevarla a todos los integrantes de la comisión y a toda la Cámara. Por otro lado, estábamos intercambiando con el presidente y con el secretario general del CAME, que está siguiendo adelante la videoconferencia, una videoconferencia que se ha hecho extensa por el tiempo que vos le has dispensado, por el tiempo que le han dispensado los diputados, y creo que es importante rescatar esto, ¿no? La presencia del Estado. La presencia de cuidar la vida, como dice el presidente Alberto Fernández, y tu tarea, que llevas adelante junto a todo el equipo del Ministerio de Producción para llevar adelante y para que se puedan sostener estas pequeñas y medianas empresas, y más allá que puede haber falencias, pero desgraciadamente cuando nos tocó asumir el gobierno nacional, sabíamos cuál es la realidad. La única verdad es la realidad. Y esta es la realidad económica que nos tomó el país y que con una decisión, con firmes decisiones, con convicción, con mucho respeto, se está llevando adelante. Yo creo que es hora de despojarnos de los egoísmos, de los sectarismos, empezar a construir los puentes, a respetarnos los unos a los otros, el ser más fraternos, el ser más solidarios, el respeto hacia la posición del otro, y es lo que nos va a llevar a salvar, porque esto estamos en el comienzo de esta pandemia que nadie la quiere. Bueno, que cayó, no vas a saber por qué, pero en definitiva que afecta a todos los países por igual. Lógicamente, a quienes teníamos la economía deprimida, no estamos en las mejores condiciones, pero sabemos de los esfuerzos que se están llevando adelante para sacar adelante el país. Así que quiero que cuentes con quien te habla, que sabes que ha sido gobernador y que no ha costado llevar adelante la gestión, que sabemos que hoy tenemos un presidente y un equipo de ministros que tiene un permanente contacto con los gobiernos provinciales, que van a estar pendientes, inclusive, hasta de los municipios, y que estoy seguro que con mucha fe y con mucha esperanza y con el apoyo de todos los miembros de la Comisión, más allá de los orígenes que tengamos, vamos a salir adelante. Así que, simplemente eso, seguramente con tus respuestas vamos a hacer llegar a todos los diputados y vamos a estar en permanente contacto y también quiero que cuentes con la comisión, y en este caso me toca presidir, y que es el vicepresidente Federico Figerio, y con todos los integrantes, que es codo a codo para que podamos salir adelante y para ayudar a este sector que no venía pasando bien, pero no únicamente con esta pandemia, sino que no venía pasando bien desde hace tiempo. Así que, Matías, lo mismo que Ariel, lo mismo que Guillermo, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a todo y a cada uno de los diputados por su aporte, a aquellos que no pudieron hacer uso de la palabra, que tienen sus preguntas, que se queden tranquilos, que ya han sido remitidas, y que Natalia seguramente, y a propuesta para que vuelvan al correo de la comisión y podamos distribuirla a todos los diputados. Así que, muchísimas gracias, que el Señor nos ampare, que nos cuide, que nos dé esa visión de fe, de esperanza, de mantenernos unidos, y con mucho respeto, con mucho respeto para el otro, porque la patria es el otro, y esa es la manera que vamos a salir adelante todos. Así que, muchísimas gracias, y de esta manera, cerrada la comisión. Buenas noches. Muchas gracias a la gente. Buenas noches para todos.